Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Vicky Andérica, trabajo en Accessinfo Europe, que es una ONG que se dedica a defender y promover el derecho a acceso a la información en España y en Europa. Y, bueno, he venido a hablar un poco del contexto, la ley de transparencia que se está gestando en España, ver, estudiar un poco cómo es esta ley de transparencia y también para hablar de tu derecho a saber, que es una iniciativa que Accessinfo ha desarrollado junto con la Fundación Ciudadana Cibio, que vendrá después a hablar también. Y es una plataforma para hacer preguntas, solicitar información a instituciones públicas de forma muy sencilla. Yo he estado toda la mañana escuchando las diferentes iniciativas, las que admiro y apoyo, y me doy cuenta de que cada uno estamos pidiendo un tipo de transparencia para poder desarrollar nuestro trabajo. Y realmente esto es un problema porque la ley que tenemos entre manos, que ahora mismo está realmente parlamentario, no va a cubrir la necesidad de transparencia de todos estos proyectos. Transparencia parlamentaria, open data… Son cuestiones que quedan fuera y que la ley de transparencia no contempla, no toma en cuenta. Y esto es uno de los problemas que tiene esta ley, ¿no? Que no va a ser suficiente porque deja de lado muchas cosas. Yo creo que en una época como la que estamos, en la que se habla de gobierno abierto, de participación, de colaboración, nuevas tecnologías, una ley de transparencia no puede ser lo que ya tenemos desarrollado en 20 artículos, sino que tiene que ser lo que no tenemos y queremos tener desarrollado de forma mucho más comprensiva, mucho más inclusiva y pensando en el futuro y no en el pasado. La ley que apruebemos ahora va a ser la ley que tengamos en los próximos treinta años, cuarenta años y tiene que ser la base del futuro y no tiene que ser un checklist que se decía antes también que es… Tenemos que aprobar una ley de transparencia porque no tenemos checklist, no hay nadie mirando. Estamos todos mirando y vamos a pedir y a luchar por una buena ley, ¿no? España es el único país de Europa con más de un millón de habitantes que no tiene una ley de transparencia. Es decir, llegamos los últimos, llegamos muy tarde y, por eso, ese es otro de los motivos por los que no nos podemos permitir aprobar una ley mediocre. Si llegamos los últimos, vamos a intentar ponerlos los primeros, ¿no? Esa sería la lógica y eso sería un poco la competición. Daniel antes mencionaba el Open Government Partnership, que es la Alianza de Gobiernos Abiertos. Esta alianza la forman gobiernos que se comprometen a mejorar sus políticas de gobierno abierto. España forma parte de esta alianza, aunque no tiene ley de transparencia y tampoco tiene, por ejemplo, una política de participación definida, con lo cual tenemos mucho trabajo que hacer. Si queremos ser coherentes y formar parte de esa alianza, esta ley de transparencia, que debería ser el tronco y la base para desarrollar una política de gobierno abierto que, de momento, a nivel estatal no existe, tenemos que mejorar la ley. El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental. Es un derecho que ha sido reconocido como un derecho fundamental a nivel internacional, por tratados internacionales, pero sobre todo por tribunales internacionales de derechos humanos, que han dicho que, por un lado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hablaba de que las instituciones públicas tienen un monopolio de la información que necesitamos para poder desarrollar nuestro día a día, nuestro trabajo, nuestra vida. Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también reconocía que es un derecho fundamental en un caso en el que se hablaba de medioambiente y de cómo necesitamos tener acceso a toda esa información para poder defender otros derechos, que también son fundamentales. Con lo cual, otra de las cosas que hay que decirle al Gobierno y, sobre todo ahora, a todos nuestros partidos que están en el Parlamento es que no estamos inventando nada. Ya hay jurisprudencia, ya hay 93 leyes de acceso a la información en todo el mundo y tenemos que un poco empaparnos de todos los buenos ejemplos y adoptarlos y no quedarnos atrás. Daniel también mencionaba la declaración de transparencia parlamentaria, que es cierto que conoce muchos parlamentos, que no tantos aplican y que la propia declaración, que es una maravilla y os recomiendo a todos que leáis, al final también tiene los mismos principios generales del derecho de acceso a la información. Por eso, nosotros pedimos una ley que reconozca la transparencia de todo y no una ley para cada una de las cosas, porque en España se dice mucho lo de…, en España hay muchas leyes y no se cumplen, cierto. Esto es un problema, pero otro problema es que no tenemos un derecho de acceso a la información, no queremos volver a tener un montón de leyes que no se cumplan, sino queremos una, queremos que se cumpla y queremos que sea inclusiva, que sea un derecho de acceso a la información transversal. Y es que al final el derecho de acceso a la información es un concepto muy sencillo y es que toda la información en manos de las instituciones públicas es pública, a excepción de aquella información que pueda dañar otros intereses públicos. Y tiene que haber un organismo que medie para saber qué información no debe ser publicada. Entonces, una ley tiene que reflejar, por un lado, el derecho de todos a solicitar información y la obligación de las instituciones a que nos contesten a un tiempo razonable y la obligación de las instituciones a publicar proactivamente cierto tipo de información. Marc Abra mencionaba antes dónde van mis impuestos, la información de los presupuestos generales del Estado es pública, la del gasto no, eso es información esencial, esa información debería ser pública sin que tengamos que pedirla. Es un ejemplo de tantos otros, ¿no? Entonces, ese es el concepto que tendría que reflejarse, el principio de publicidad de toda la actividad pública, a excepción de aquello que pueda dañar otros intereses, la privacidad, la defensa nacional, etcétera. Entonces, esto no es lo que estamos viendo con la propuesta de ley que tenemos ahora mismo en trámite parlamentario, porque es una propuesta de ley que solo se aplica a toda la actividad que está relacionada con el derecho administrativo, es decir, al Poder Ejecutivo, a la Administración General del Estado y a muchas otras entidades, como el Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial, el Poder Legislativo, pero solo en lo que afecta al derecho administrativo. Por lo tanto, en concreto, en el Poder Legislativo, toda la parte del proceso legislativo en la que trabajan, por ejemplo, que hacen… Entender cómo se aproban las leyes, tener acceso a toda la documentación que respaldan las leyes… Esta ley, eso, por ejemplo, no lo incluiría, ¿no? Hace poco veíamos cómo el diario .es filtraba la información sobre la documentación que apoyaba la tramitación de la ley de transparencia, porque eso tampoco había sido público. Entonces, este tipo de información no tendríamos por qué poder solicitarla. La regulación del lobby, con quién se reúnen nuestros diputados, pero con quién se reúne el Gobierno, porque las agendas de los políticos también están excluidas, ¿no? Cuando hablamos de corrupción, esto es uno de los puntos más importantes. Se excluye la Casa Real, sindicatos, partidos políticos, a pesar de que tienen una financiación prácticamente íntegra, prácticamente pública en su totalidad, ¿no? Entonces, se excluyen muchas instituciones o partes de ellas con información muy importante para entender cómo se toman las decisiones. Pero también se excluyen tipos de información, informes, notas, borradores. Hace poco veíamos cómo el correo de Sara Paylin le obligaban a publicar los correos de su cuenta personal, porque la había utilizado para hablar sobre asuntos públicos. Uno recurrió al comisionado de la información de Estados Unidos, le dieron la razón. Obviamente, no publicaron su correspondencia con su hija o con su marido, pero sí publicaron todos aquellos e-mails que tenían un contenido público. Entonces, de nuevo, hacia eso deberíamos ir, ¿no? Pero con exclusiones como esta no vamos hacia eso, vamos hacia la restricción. Entonces, la publicación no es la norma en esta ley, sino que la excepción es la norma. Y uno, para saber qué información puede pedir, muchas veces tiene que hacer casi una ecuación, ¿no? Si es cierto que tiene una parte de publicación proactiva que reconoce, por ejemplo, la publicación del gasto público, que ya era ahora… Muchas veces, cuando vamos a… Decían que un compañero islandés no se creía que no se graben los plenos. Yo, cuando voy a algún sitio y digo que no sabemos en qué se gasta el dinero en otro Gobierno, también se echan las manos a la cabeza. Entonces, tenemos mucho que aprender, ¿no? Cuanto al organismo de revisión independiente, no hay un organismo de revisión independiente. Hay un organismo que forma parte de la Administración y esto significa que si yo tengo un conflicto con alguna Administración y me deniega la información, el que tiene que dirimir ese conflicto será juez y parte para decidir sobre eso, ¿no? Con lo cual, no parece muy justo. Además, no se le empodera, no se le da el mandato suficiente, el poder suficiente para ser realmente el impulsor de la transparencia en España. Y ese es el concepto, de nuevo, que debería tener España, que no tiene una ley de transparencia y que ha demostrado con creces que la necesita, ¿no? Y, por otro lado, lo que decía al principio es que deja de lado otras materias. Yo… No lo leáis todo, con que leáis el final es suficiente, lo que está en negrita. Un diputado pedía que el Parlamento publicara la información sobre el Presupuesto General de Estado en un formato abierto, es decir, en una hoja de cálculo. En eso consiste el Open Data, ¿no? El Open Data consiste en publicar información en un formato que sea reutilizable, que sea abierto. Pues bien, la respuesta le llegó a este diputado el mismo día que se presentaban los presupuestos y le decían que la transparencia no tiene que ver con el formato, sino que tiene que ver con la información que se publica. Esto lo dicen después de llevar invirtiendo muchísimo tiempo y muchísimo dinero en portales de Open Data que, además, muchos dejan mucho que desear, ¿no? Por eso, de nuevo, esa ley de transparencia tendría un poco que ser consciente de que el Open Data, que es un movimiento que ya está muy desarrollado en España, para bien mantenerlo, darle un soporte, ¿no? Y, sobre todo, tenderle la mano. Esta ley, no es una ley que piense en nuevas tecnologías, no es una ley que piense en Open Data ni que hable ese idioma, ¿no? Entonces, tiene muchos defectos y, sobre todo, es una ley, y esto se ha dicho mucho, que nace vieja. Es una ley que podía haber sido aprobada en los años 70 sin ningún problema. O sea, aparte de publicar información en Internet, podía haberse publicado hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues, además de pedir que se apruebe una ley y venir aquí contaros que esta ley no funciona y que tenemos que pedir mejoras en la ley de transparencia, nosotros creemos que los que mejor pueden pedir mejoras en la ley y los que saben para qué sirve una ley de transparencia son los propios ciudadanos, las personas que piden información. Y para eso hemos creado Accessinfo y la Fundación Ciudadana CIBIO, Tu Derecho a Saber. Tu Derecho a Saber es una plataforma que nace reutilizando un software que es de código abierto, que todo el mundo puede utilizar y que, de hecho, se ha utilizado en muchísimos países donde hay plataformas similares. Y esta página web lo que hace es que uno puede enviar solicitudes de acceso a la información de forma muy sencilla, simplemente casi mandando un e-mail. ¿Qué aporta de positivo? Pues que todas las solicitudes quedan publicadas. Esto hace que no hay que hacer la pregunta dos veces y la institución no tiene que contestar a la pregunta dos veces, ¿no? Y, además, nos inspira a la hora de hacer preguntas a la Administración, a la hora de exigir una rendición de cuentas más completa y, sobre todo, a entender y a utilizar el derecho de acceso a la información pública. Porque también recae sobre nosotros la responsabilidad de implementar la ley utilizando el derecho, sobre todo los ciudadanos, sobre la prensa, hablando de cómo ellos han solicitado información utilizando el derecho de acceso a la información. Y ahí tenemos una responsabilidad que no deberíamos eludir y, por eso, os animo a todos a que hagáis vuestras preguntas en Tu Derecho a Saber. Pero, además, ¿qué añade Tu Derecho a Saber, aparte de poder enviar solicitudes de acceso a la información? Tiene una guía sobre acceso a la información pública para explicar qué es este derecho, para saber qué se puede esperar de este derecho, qué información podemos solicitar, si nos van a contestar o no, cómo protegemos dentro de esta página web, por ejemplo, la privacidad tanto de las personas como de los funcionarios, ¿no? En esa guía yo creo que se puede encontrar mucha información. Tiene un buscador muy bueno en el que se pueden consultar todas las solicitudes que se han hecho, que hay muchas muy interesantes, ahora voy a dar algunos ejemplos. Y tiene un blog que se alimenta de las solicitudes. Es decir, las solicitudes que hacemos muchas veces destapan, pues, incoherencias. Os voy a poner un ejemplo. Una persona preguntaba cuánto se había gastado, cuánto se había presupuestado y cuánto se había gastado en la ejecución del presupuesto del Hospital Universitario de Burgos, creo que era, porque tenía dudas sobre los datos que habían dado… Quería saber la previsión y la ejecución. Entonces, contestaron, creo que fue con la ejecución y luego en los comentarios se hicieron, pues, en tal periódico salió esto, en tal periódico salió lo otro, ¿no? Y los datos no coincidían. Eso es muy interesante, ¿no? Y ese tipo de cosas son las que queremos reflejar en el blog. Además de hablar de transparencia, además de intentar empujar algunas campañas, como, por ejemplo, Eurovegas. No sé si conocéis, pero Eurovegas es… Bueno, hemos tenido la suerte en Madrid que nos ha tocado a nosotros. Estamos muy felices. Y nosotros queremos saber más sobre este proyecto, que nos encanta, y queremos conocer, por ejemplo, cuáles son los impactos… Todos los estudios de impacto que se han hecho, impacto medioambiental, económico y social… Una serie de cosas que no sabemos. La hemos pedido, pero no tenemos acceso, ¿no? Y luego, sobre todo, el apoyo, ¿no? Uno puede, cuando lee una pregunta, decir, yo también quiero saber. Porque eso es muy importante, que todos hagamos presión para que nos contesten. En España, hasta ahora, y midiendo un poco los estudios que se han hecho de transparencia y monitoreos hasta este año, la media de silencio administrativo es del 50%. Es decir, no contestan. Hay una falta, hay un muro por parte de las Administraciones públicas y es que, además, el silencio administrativo es negativo, con lo cual se deniega la información. Hay que apoyar las solicitudes para que la gente también se anime y vea que la gente quiere saber lo mismo que uno, ¿no? Algunos ejemplos que por ver cómo realmente… Porque el derecho a acceso a la información y la transparencia tiene un efecto evidente y directo sobre la corrupción, por ejemplo. Es fundamental para defender derechos humanos, es fundamental para una libertad de prensa, para una prensa rigurosa, pero también es fundamental para nuestro día a día. Y todos nosotros tenemos preguntas, ¿dónde está mi mercado? Es decir, cerraron un mercado hace cuatro años, me dijeron que lo abrirían en un año, pero no lo abren, ¿no? Ese tipo de preguntas mejoran la transparencia, la rendición de cuentas y, sobre todo, nos hacen partícipe de ser eficientes, que es una cosa que en España hasta ahora no hemos sido. Voy a dar unos ejemplos y ya era el final. ¿Cuánto dinero se ha invertido realmente en rescatar bancos? Esto es una pregunta porque salen las noticias. Queremos entender las noticias que no son claras. Entonces, se hacen preguntas, ¿no? El listado de los 50 principales acreedores de la deuda del Estado. El coste del acto de entrega del Códice Calextino. Esto es como cuando Rajoy se va a ver la final, cuando anuncia que nos han dado un crédito fantástico. Oiga, no, detalles, ¿no? ¿Cuánto ha costado? También el… No digo que no haya que hacerlo, pero la gente quiere saber cuánto cuesta, porque si todos nos tenemos que apretar el cinturón, a lo mejor queremos saber que si se han gastado un millón en entregar el Códice, pues estaba fuera de lugar, ¿no? El número de traductores de idiomas autonómicos en el Senado y coste para el Estado. Esta noticia que fue contestada, luego tuvo una repercusión en la prensa, incluso UPyD pidió que se eliminara, en fin, podemos estar a favor o en contra, pero bueno, el hecho de que haya información genera debate y eso es lo que hace falta, ¿no? Atracos y delincuencias en la calle. En muchos países la información sobre criminalidad es pública. De hecho, hay una aplicación, creo que es en Londres, no, era en Estados Unidos, para el móvil, cuando uno va por la noche medio tal, puede buscar el camino más seguro para llegar a casa, porque como tienen los datos descargados en un mapa, pues por una cuestión de estadística sabes que en esta esquina atracan más que en otra esquina, pues vas por ahí tranquilo. Información sobre Eurovegas, por ejemplo, petición del gasto telefónico de cada diputado. Esta información se publicó, por ejemplo, en Brasil y se dieron cuenta de que había una diputada que se pasaba siete horas al día hablando por el móvil, o sea, siete horas al día. Entonces, este tipo de cosas, si son públicas nadie duda, a lo mejor cuando se publica no hay escándalo, pero luego se cura, ¿no? Entonces, los ciudadanos tenemos mucho que decir sobre cómo hacer bien las cosas. Y quería cerrar con esto porque yo creo que lo que le falta a esta ley y lo que falta un poco al espíritu del propio Gobierno a la hora de tramitar la ley de transparencia es mirar hacia el futuro y no hacia el pasado, ¿no? Este es un folleto que encontramos justamente en Brasilia cuando fue la reunión del Open Government Partnership y me hizo muchas gracias el punto dos. Llama a tu amigo en los frikis, porque te van a ayudar, porque te van a ayudar a hacer las cosas mejor, porque puedes realmente hacer una plataforma que te ayude a hacer todo lo que tú quieres hacer de forma más eficiente y, sobre todo, luego, la colaboración. El Gobierno tiene que ayudarse y tiene que utilizar a la sociedad civil y a todos los ciudadanos para hacer las cosas mejor, porque no se le ocurren, porque no están en el… y lo decía Daniel antes, no saben de esto. Es que no saben, pero nosotros sí. Entonces, le tendemos la mano y esperemos que la cojan, ¿no? Muchas gracias. No sé si tienes información de un grupo asesor que había para la ley de transparencia que se reunió un par de veces y eso se enterró. Vamos, ¿hay alguna novedad? El año pasado… Bueno, cuando antes de verano se hicieron muchas cosas con la ley de transparencia. Se intentó hacer bien, pero no se consiguió del todo. Se hizo una consulta pública, una consulta pública que fue, al final, no fue transparente. Tuvimos que conseguir la información, el informe de lo que había sido, porque no podíamos tener acceso a lo que la gente opinó a través de la filtración de la que hablaba antes. Crearon una comisión de expertos, que es la que comentaba Alberto, una comisión de expertos que se reunía en el Centro de Estudios Políticos Constitucionales para tratar, pues, temas que no encajaban de la ley, como, por ejemplo, la compatibilidad con la Ley de Protección de Datos, como, por ejemplo, el hecho de que no fuera un derecho fundamental, que todos los expertos que formaban sociedad civil, funcionarios, periodistas… Una serie de expertos de forma transversal, académicos, opinaban que sí debía ser un derecho fundamental. Entonces, se creó esta comisión sin definir muy bien cuál iba a ser su impacto y, cuando acabó de reunirse esta comisión, nosotros pedíamos que se hiciera caso a esos expertos y que se redactara un informe con las conclusiones. Al final el Gobierno dijo que, bueno, que era un lugar de debate, pero que tampoco se habían comprometido a adoptar nada de lo que allí se dijera. Pero, además, tampoco han implementado nada de lo que allí se recomendó. Con lo cual, de hecho, en alguna de las reuniones llegó a no haber nadie del propio equipo que estaba redactando la ley de transparencia, ¿no? Entonces, un poco todo, todo muy… Sí. Yo quería… O sea, estoy un poco abrumado por la cantidad de información de la mañana. Entonces, hay una cosa que me preocupa un poco, que es que en la medida en que todas estas… Por todo lo que habéis ido diciendo, la mayor parte de los avances que se están consiguiendo en esta materia tienen que ver con dinámicas de organización en red que van como haciendo presión, ¿no? Y eso no se da solo en el ámbito de la transparencia, sino que se dan en un montón de ellos. Entonces, yo de pronto me he visto levantándome por la mañana, entrando, firmando tres peticiones en Chase.org, yendo a Fixmedia a arreglar dos o seis noticias, posteriormente pidiendo… ¿no? Entonces, esto me parece razonable, creo que… O sea, no me preocupa el tener que hacer eso, pero sí me preocupa el recorrido que tengo que hacer como persona que le interesan estos temas para favorecer esta cuestión. En recorrido me refiero a ir a la página de Fixmedia a ver qué cosas nuevas hay, ir a tu derecho a saber, etc. Me parece que podría ser interesante la posibilidad de que pensáramos en la medida en que las redes sociales, tal y como están construidas, no favorecen esto. A mí me gustaría tener un usuario como ciudadano que cuando yo me logueara con mi usuario me dijera, esta es tu cuenta de Twitter, este es tu Facebook, esto es lo que hay en tu derecho a saber. Esto es una API que me lo colocara todo y que fuera mi interfaz cotidiana porque ya lo es y creo que facilitaría bastante, creo que es un curro muy chungo, pero que si no está eso más o menos… O sea, que si no hay como esa sinergia y yo no entiendo, no voy a entender que firmar una campaña en Oígame o apoyar una campaña en tu derecho a saber, en realidad forma parte de lo mismo. Entonces, creo que de cara a una pelea por la ley de transparencia son herramientas importantes. Yo creo que tienes una idea para goteo, apúntala. Y eso es un poco la idea del taller de hoy porque no se hemos dado cuenta, trabajando contra la ley de transparencia, que había muchas cosas que estaban descoordinadas. Entonces, realmente el taller de esta tarde va en este sentido. Yo quería decir una cosa como Xnet, luego seguimos con preguntas. O sea, que es su opinión de Xnet que creo que tenemos claro que este gobierno la mano tendida no la va a coger porque ha demostrado muy claramente que las mejoras que se le han propuesto reiteradamente no la han aceptado. La consulta ciudadana que se ha hecho ha sido una completa farsa, como está explicando Vicky. O sea, ha dicho, ah, muy bien, hemos recorquido, me parece, en 1.300 o 3.000, ¿cuánto era? Bueno, muchísimas, ¿no? 3.700. 3.700. No vamos a hacer caso ninguna. Además, no las vamos a publicar, pero somos tan abiertos que hacemos consultas ciudadanas. Luego ha habido toda una serie de enmiendas de la que se ha hecho un pequeño... Cosméticos, o sea, realmente esta ley de transparencia, la pregunta, yo te quería preguntar el calendario a qué punto estamos, esta ley de transparencia desde Xnet, y pienso que no somos lo solo, hay que tomarla de pecho, o sea, que pararla con el estruendo de la sociedad civil, por esto es muy importante que nos organicemos, porque al tener mayoría absoluta tenemos solo la posibilidad de una presión tan grande que sea, por ejemplo, la Unión Europea que les meta bronca, porque además no respeta ningún estándar de los de la Comisión Europea. Entonces, Vicky, si nos puedes decir un poco más el calendario a qué punto está, cuándo hay que estar particularmente atento y cómo podemos relacionarnos respecto a la Comisión Europea. Bueno, el tema de la Unión Europea en este caso está al margen, porque realmente el derecho de acceso a la información no está regulado, no es una competencia delegada a las instituciones europeas, no forma parte de lo que los países delegan a la Unión Europea, con lo cual tenemos acceso a la información en instituciones europeas, que yo recomiendo que si tenéis alguna pregunta para alguna institución española y no os contesta, que la hagáis en la Unión Europea, también hay una página, como tu derecho a saber, que se llama Ask the EU, que pregunta la Unión Europea, está en español, podéis hacer la pregunta en español y os tienen que contestar. Hay una regulación sobre este derecho que funciona muy bien y que podréis tener acceso a esa información. Con lo cual, Europa no nos va a ayudar en ese sentido. Sobre el calendario, ahora mismo está la ley en trámite parlamentario, se ha abierto, se cerró, hubo un plazo de enmiendas que ya se ha cerrado, ha habido varias enmiendas a la totalidad, va a haber un proceso de comparecencia, es decir, algunos expertos hemos sido llamados a hablar allí, tienen que confirmar quiénes van a ir, pero bueno, algunos irán. Y no hay fechas porque esto nunca se sabe, pero lo que hay que intentar, y si es verdad, es lo que dice Simona. Nosotros somos muy pequeños, hemos intentado hacer un esfuerzo porque se nos oiga, creo que ya son muy conscientes de que estamos ahí. El propio Gobierno nos ha llamado a varias reuniones, hemos estado hablando con los encargados, pero no ha sido suficiente. Entonces, sí hace falta más ayuda y, por supuesto, todo el apoyo que pueda venir de Chains, de Óigame, de cualquier sitio, nos va a venir bien. Lo que pasa es que, al final, en el fondo somos cuatro, entonces llega un momento que lo hacemos entre todos o se nos escapa, no tenemos tiempo, pero que cualquier ayuda, pues, muy bienvenida. Muchas gracias, Vicky. Gracias.